Bienvenidos a Naturalmente Saludable, listos para una nueva inmersión en el mundo de la salud. Hoy, miren, vamos a explorar una creencia popular. ¿Es malo consumir limón con sal a diario? Oh, qué buena pregunta. Vamos a descubrirlo. Me encanta, me encanta esta pregunta. Es cierto, esta combinación limón con sal tiene fama de ser como un remedio casero para casi todo, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Exacto. Para eso nos basamos en un artículo muy interesante de Mejor con Salud, que se titula, Es malo comer limón con sal. Y atención, amigos, porque lo que encontramos es revelador. Lo que más me llamó la atención, fíjate, es que aunque tanto el limón como la sal tienen beneficios por separado, consumirlos juntos diariamente no se recomienda. Entonces, ¿dónde está la trampa? El artículo menciona contraindicaciones. ¿A qué se refieren exactamente? Bueno, el principal riesgo está en el exceso de sal. La ciencia nos dice que esto puede impactar negativamente la presión arterial, especialmente en personas con predisposición a la hipertensión. Claro, la sal y la presión arterial, una relación complicada para muchos. Pero significa esto que a todos nos afecta de la misma forma. No necesariamente. Aquí entra en juego la genética. Y no solo eso, el consumo de potasio también es clave. ¿Sabías que el potasio contrarresta el efecto del sodio en la presión arterial? En serio. No tenía idea de que el potasio tuviera ese poder. Hay estudios que respaldan esta información. Por supuesto. Hay investigaciones publicadas en revistas de renombre como el Journal of the American Heart Association y Nutrients que confirman esta relación entre el potasio y la presión arterial. De hecho, un estudio publicado en Nutrients en 2021 demostró que una mayor ingesta de potasio se asoció con una reducción significativa de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en adultos con hipertensión. Increíble. Esto nos demuestra la importancia de una dieta balanceada. Y hablando de balance, mucha gente recurre al limón por su vitamina C con la idea de fortalecer el sistema inmunológico. ¿Hay alguna desventaja en este caso? Sí, la vitamina C es fundamental, pero consumir más de dos limones al día podría llevar a problemas renales. Entonces, la clave, como en todo, es la moderación. Entonces, no se trata de demonizar al limón ni a la sal, sino de consumirlos con responsabilidad. Exactamente. Y hablando de consumo responsable, muchos creen que hay un momento ideal para tomar limón con sal. ¿Cómo por la mañana, en ayunas? ¿Qué hay de cierto en esto? Es una creencia muy común. Dicen que desintoxica el cuerpo. Pues, lamento desilusionarte, pero no existe evidencia científica que respalde la idea de un horario específico para consumir limón con sal. O sea que no hay un momento mágico para aprovechar sus supuestos beneficios. Exacto. Lo importante es no convertirlo en una rutina diaria y no verlo como una cura milagrosa. Ya veo. Mejor no dejarnos llevar por las creencias populares sin antes consultar con un profesional. Totalmente de acuerdo. Además, hay muchas otras maneras de fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación, que sí están respaldadas por la ciencia. Por ejemplo. Bueno, el ejercicio físico regular y una dieta equilibrada, rica en alimentos como el pescado azul, son estrategias comprobadas para mejorar la salud en general. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association en 2019 demostró que la práctica regular de ejercicio físico moderado se asoció con una reducción del 20% en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Los clásicos nunca fallan. Volviendo al tema del limón con sal, creo que es importante recordar que no todos los remedios naturales son buenos o tienen respaldo científico. Absolutamente. De hecho, algunos remedios, especialmente los que involucran plantas medicinales, pueden ser peligrosos si interactúan con medicamentos. Un punto crucial. Siempre es mejor consultar con un profesional de la salud antes de empezar cualquier remedio casero. Sin duda. Un nutricionista puede guiarte y recomendarte alternativas seguras y eficaces. Y hablando de alternativas, me surge una duda. ¿Hay alguna diferencia entre la sal marina y la sal refinada en este contexto? Excelente pregunta. La sal marina natural se considera de buena calidad y es esencial para el organismo. De hecho, la deficiencia de sodio puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Vaya. Entonces, ¿no está la de eliminar la sal por completo? Claro que no. Nuestro cuerpo necesita sodio, pero la clave está en elegir la fuente adecuada. La sal marina, al ser menos procesada, conserva minerales importantes como el magnesio y el potasio, a diferencia de la sal refinada que se compone principalmente de cloruro de sodio. Entiendo. No toda la sal es igual. Exacto. Y como hemos visto, el consumo diario de limón con sal no es recomendable, sobre todo para personas con condiciones preexistentes como la hipertensión. La moderación es la clave para disfrutar de los beneficios de ambos ingredientes sin poner en riesgo nuestra salud. De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Que si bien el limón y la sal son ingredientes comunes en nuestra cocina, consumirlos juntos diariamente no es una práctica saludable. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones, especialmente para quienes tienen predisposición a la hipertensión. Y sobre todo, recordar que la clave está en la moderación y en consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda. Muy bien. Y ahora, antes de pasar a la segunda parte de este Deep Type, quiero dejarles una pregunta para que reflexionen. Adelante. Si el consumo diario de limón con sal no es recomendable, ¿qué otras formas existen para aprovechar los beneficios del limón y la sal por separado en un estilo de vida saludable? Piénsenlo y nos reencontramos en la segunda parte de Naturalmente Saludable. De vuelta en Naturalmente Saludable. Me quedé pensando en esa pregunta que dejaste al final de la primera parte. Es cierto, ¿eh? Hay muchas otras maneras de aprovechar el limón y la sal sin necesidad de combinarlos a diario. Exacto. Y precisamente en esta segunda parte vamos a explorar esas alternativas. Porque como bien dijimos, natural, no siempre sinónimo de bueno. Totalmente. A veces nos dejamos llevar por la idea de que todo lo que viene de la naturaleza es beneficioso para la salud. Pero la realidad es que muchas sustancias naturales pueden ser tóxicas o tener efectos negativos si no se usan correctamente. Es como si la palabra natural nos diera una falsa sensación de seguridad. Pero recordemos que hasta el veneno de una serpiente es natural y no por eso vamos a beberlo. Muy buena analogía. La naturaleza es sabia, sí, pero también puede ser peligrosa si no la entendemos y la respetamos. Y hablando de entender y respetar la naturaleza, me pregunto si esta combinación de limón con sal podría tener algún beneficio en casos específicos, aunque no se recomiende su consumo diario. Es posible. Por ejemplo, algunas personas lo usan para aliviar el dolor de garganta o la congestión nasal. Sin embargo, no hay evidencia científica sólida que respalde estos usos. Entiendo. Entonces, en esos casos sería mejor optar por remedios con base científica. Sin duda. Siempre es recomendable consultar con un médico o farmacéutico antes de automedicarse, incluso con remedios naturales. Hablando de profesionales de la salud, ¿qué papel juega el nutricionista en este tipo de situaciones? El nutricionista es clave para guiarnos hacia una alimentación saludable y equilibrada. Puede ayudarnos a identificar nuestras necesidades nutricionales, a elaborar un plan de alimentación personalizado y a desmentir mitos sobre alimentos y remedios caseros. Entonces, en lugar de recurrir al limón con sal como una solución mágica, lo ideal sería acudir a un nutricionista para que nos ayude a construir hábitos alimenticios más saludables. Exactamente. El nutricionista puede enseñarnos a incorporar el limón y la sal de forma inteligente en nuestra dieta, sin caer en excesos ni en falsas promesas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos incluir el limón en nuestra alimentación de forma saludable? El limón es una fruta súper versátil. Podemos usarlo para aderezar ensaladas, marinar carnes o pescados, preparar bebidas refrescantes e incluso para darle un toque cítrico a postres. Y no olvidemos su aporte de vitamina C, un poderoso antioxidante que nos protege de los radicales libres. Cierto. A propósito de antioxidantes y radicales libres, podrías explicar un poco más sobre esos conceptos. A veces se menciona mucho, pero no siempre queda claro que son exactamente. Claro que sí. Los radicales libres son moléculas inestables que se producen de forma natural en nuestro cuerpo, pero también pueden generarse por factores externos como la contaminación, el tabaco o la radiación solar. Estos radicales libres pueden dañar nuestras células y contribuir al envejecimiento prematuro y a diversas enfermedades. Vaya, no suena nada bien. Y ahí es donde entran los antioxidantes. Exactamente. Los antioxidantes son sustancias que neutralizan los radicales libres, protegiendo así nuestras células del daño. La vitamina C presente en el limón es un potente antioxidante, al igual que la vitamina E, que encontramos en alimentos como las almendras o el abocaté. Qué interesante. Entonces, consumir alimentos ricos en antioxidantes es clave para mantenernos saludables. Sin duda. Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y frutos secos nos aporta una gran variedad de antioxidantes que nos ayudan a combatir el estrés oxidativo y a prevenir enfermedades. Volviendo al tema de la sal, ¿qué recomendaciones nos daría un nutricionista para su consumo? Lo principal es moderar su consumo. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos de sal al día. También es importante elegir sal de buena calidad, como la sal marina, y evitar los alimentos procesados, que suelen ser ricos en sodio. O sea que no se trata de eliminar la sal por completo, sino de elegir la mejor opción y consumirla con moderación. Exactamente. Nuestro cuerpo necesita sodio para funcionar correctamente, pero el exceso puede ser perjudicial para la salud. La sal marina, al ser menos procesada, conserva minerales importantes que la sal refinada pierde durante su proceso de elaboración. Y hablando de la sal refinada, mencionaste que los alimentos procesados suelen ser ricos en sodio. ¿Podrías darnos algunos ejemplos para que nuestros oyentes puedan identificarlos mejor? Claro que sí. Algunos de los alimentos procesados con mayor contenido de sodio son las carnes procesadas, como el jamón, el salami o las salchichas, los snacks salados, como las papas fritas o los pretzels, los alimentos enlatados, como sopas o verduras, y las fases comerciales, como la mayonesa o el ketchup. Interesante. Muchas veces no somos conscientes de la cantidad de sal oculta que consumimos a través de estos alimentos. Por eso es fundamental leer las etiquetas nutricionales y elegir opciones más frescas y naturales siempre que sea posible. Muy buen consejo. Para quienes tienen dudas sobre cómo incorporar el limón y la sal de forma saludable en su dieta, ¿qué les recomendarías? Lo mejor es acudir a un nutricionista. Un profesional puede evaluar sus necesidades individuales, teniendo en cuenta su estado de salud, sus hábitos alimenticios y sus preferencias, y elaborar un plan personalizado que les permita disfrutar de estos ingredientes sin poner en riesgo su salud. Perfecto. Entonces, la clave está en el equilibrio, en informarse bien y en consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda. Y hablando de información, me gustaría recordar a nuestros oyentes que la información que compartimos en este episodio tiene un carácter meramente informativo y no pretende sustituir la opinión de un profesional de la salud. Ante cualquier duda, siempre es mejor consultar con su médico o nutricionista de confianza. Totalmente de acuerdo. Ellos son los expertos que pueden brindarles una atención personalizada y adaptada a sus necesidades específicas. Y hablando de profesionales, me gustaría destacar la labor del nutricionista Saúl Sánchez Arias, autor del artículo de Lejor con Salud que hemos utilizado como base para esta conversación. Sin duda, un gran profesional que nos ha brindado información valiosa sobre el consumo de limón con sal. Y ahora, para terminar esta segunda parte, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué otros mitos o creencias populares sobre la alimentación les gustaría que desmintiáramos en futuros episodios? Nos encantaría escuchar sus propuestas. Pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales o en la sección de comentarios de nuestro podcast. Estaremos encantados de leerlos. Y con esto nos vamos a una breve pausa. Pero regresamos enseguida con la tercera y última parte de este Deep Dive sobre el limón con sal. No se la pierdan. Ya estamos de regreso en Naturalmente Saludable. En esta última parte de nuestro viaje por el mundo del limón con sal, vamos a realizar en un terreno más práctico. Listos para descubrir cómo incorporar estos dos ingredientes por separado a un estilo de vida saludable. Por supuesto. Recordemos que aunque el dúo limón sea el diario, no sea lo ideal. Ambos ingredientes por separado pueden ser grandes aliados para nuestra salud. Exacto. Entonces comencemos por el limón. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho sin caer en excesos? El limón es una joya culinaria. Un verdadero comodín en la cocina. Su jugo es perfecto para aderezar ensaladas, dar un toque ácido a sopas y guisos e incluso para preparar deliciosas aguas frescas. Te imaginas un día caluroso sin una limonada bien fría. E imposible. Y no olvidemos su uso en repostería. Tartas, pasteles, helados. El limón aporta un toque fresco y delicioso a cualquier postre. Totalmente. Y no solo eso, recordemos que el limón es una fuente rica en vitamina C. Un antioxidante que, como ya explicamos, nos protege de los radicales libres y fortalece nuestro sistema inmunológico. Hablando de antioxidantes, ¿qué hay de la sal? ¿Cómo podemos consumirla de forma saludable? La clave con la sal es simple. Calidad y moderación. Opta por la sal marina natural que conserva minerales esenciales como el magnesio y el potasio. Y recuerda, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos de sal al día. Y la sal refinada. Mejor evitarla por completo. Lo ideal es reducir su consumo al mínimo. La sal refinada, al ser altamente procesada, pierde gran peste de sus minerales y se compone principalmente de cloruro de sodio. Además, suele estar presente en grandes cantidades en los alimentos procesados que, como ya mencionamos, no son la mejor opción para una dieta saludable. Entonces, si queremos disfrutar del sabor y los beneficios de la sal sin poner en riesgo nuestra salud, la mejor opción es la sal marina usada con moderación. Exactamente. Nuestro cuerpo necesita sodio para funcionar correctamente. Pero el exceso puede ser perjudicial. La sal marina, en su justa medida, nos aporta el sodio que necesitamos, además de otros minerales beneficiosos. Qué interesante. Realmente hemos desmitificado muchas creencias en torno al consumo de limón con sal. Y lo más importante, hemos aprendido cómo integrar estos ingredientes de forma inteligente en una dieta saludable. Me alegre que lo veas así. Al final, el objetivo de Naturalmente Saludable es brindar información clara y confiable para que nuestros oyentes puedan tomar decisiones conscientes sobre su salud. Y hablando de información confiable, antes de despedirnos, queremos recordarles que este episodio tiene un carácter meramente informativo y no pretende sustituir la opinión de un profesional de la salud. Ante cualquier duda, siempre es mejor consultar con su médico o nutricionista de confianza. Totalmente de acuerdo. Ellos son los expertos que pueden brindarles una atención personalizada y adaptada a sus necesidades específicas. Ahora, pues con esto llegamos al final de nuestro deep dive sobre limón con sal. Espero que les haya resultado tan revelador como para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en el mundo de la salud. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar atento de nuevos episodios y contenido exclusivo. Y si quieren alguna sugerencia para futuros temas, no duden en dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima y recuerden, la salud es un tesoro que debemos cuidar.